¡Muy buenas tardes a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol! ¡Ultra like! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Episodio número 32! ¡Vamos por allá! ¡Vamos a continuar! Después de vencer la preciosa prueba, me encantó! Fue una prueba tremenda, o sea, de verdad, eh. Una de las mejores pruebas de todo Pokémon Sol y Pokémon Ultra Sol. Sinceramente me encantó. Y vamos a continuar. En fin, estamos en esto nuevo de Pokémon Ultra Sol, que no tengo ni idea de lo que es. Habrá que enfrentarnos contra alguien. Estamos en la festiplaza. La verdad es que esto, esto no quiero hacerlo, sinceramente. Pero bueno, en fin. ¡Tu grado irá aumentando a medida que vayas encadenando victorias! Así, pues qué bien. Cuanto más alto sea ese grado, más fuerte serán los Pokémon que combate a tu lado. Así que ya sabes, combate un montón para que tu grado suba como la espuma. Bueno, pues en esto consiste a grandes rasgos. Dar una oportunidad si te apetece. Vale, le daré una oportunidad, pero hoy no porque quiero continuar la aventura. ¿Qué te ha parecido Fola? Que mola la agencia de combate. Esto básicamente es nuevo. Y lo que hace es que... No sé, hace que pueda... Que el juego sea un poco más interesante. Quizá lo probemos más adelante, chicos. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos. En fin. ¡Ah, Fola! ¿Puedo pedirte un favorcillo? Resulta que el profesor Kukui se olvidó de esto. ¡Oh! La máscara del profesor. ¡Qué tontería, de verdad! Ahí está. Dijo que iba a volver al Parque Malíe, ¿no? Cuento contigo para que se la devuelvas. Supongo que la próxima vez nos tocará combatir, ¿eh? ¡Oh! Habrá que pelar contra el Ario, ¿verdad? Más adelante, chicos. ¿Cuándo? No sé, yo... Me da la ligerización de cómo va a ser la liga Pokémon, ¿eh? Me da la ligerísima, la ligerísima... Eh... Sensaciao, hermano. Sensaciao. ¿Por aquí qué hay? What the fuck es esto? Buenas. Hola. ¡Uh! Un meteorito, hermanos. Parece un extraño meteorito que cayó del espacio. ¡Uh! ¿Qué será, tío? ¿Será Deoxys? ¡Oh! Nada de mi insignia, hermanos. 27 en total. Ya tengo cerca de 30. ¿Algo más por aquí? No. ¡Uh! ¡Uh! Nada por aquí. Nada por allá. Así que, chicos, nos vamos de el observatorio. Gran observatorio. Gran prueba la que hemos tenido aquí dentro. O sea, no te lo niego. Me ha encantado. Y ahora salimos y avanzamos y continuamos la historia. Hay que volar, yo creo. Pero antes de nada me gustaría curarme, ¿verdad? Porque, porque, porque tenemos a Frutos que se quedó a 17 PS. Pero pudo vencer al Toja de Maru sin práctica de ningún problema. A ver, el gran problema era la cabeza de hierro. Que me hacía retroceder todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero con defensa X, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido bastante sencillo. De hecho, tengo que comprar más defensa X, ataques X, etcétera. Porque creo que puede ser la clave, clave, clave. Dicho esto, vamos a darle el poder Z. Vamos a dárselo de cuerpo pesado al caballo. A ver, tengo aquí poder Z que no estoy utilizando. A ver, tengo aquí, por ejemplo. Tengo el metalostal que se lo voy a dar a Frutos. Porque no quiero tener el Z de doble patada. Creo que es peor que el Z este. Así que de puti madre. Además, creo que el metalostal Z puede servir para el gran Mimikyu. Cuidado con el Mimikyu, hermano. Si yo creo que este ataque Z para el Mimikyu que no pesa nada. Y que este Pokémon pesa mucho. Creo que lo puede matar de un golpe, eh. Así que creo que es perfecto. Y el electrostal, evidentemente, se lo vamos a dar a Hafferife. Que puede ser muy clave con rayo carga y demás. Eh, pero tiene la banda Focus. Bueno, la cinta Focus ya se la daremos a otro, ¿vale? Pero de momento, de momento creo que mejor el electrostal Z, sinceramente. Creo, eh, creo. Aunque bueno, para hacer Z, prefiero mucho hacer... Prefiero, pero por mucho hacer otros que el de Anfaros de momento. Pero bueno, en fin, no pasa nada. A ver cuando Anfaros aprende rayo o algo así. Porque simplemente tener rayo carga lo veo como bastante mierda, eh. Bastante, bastante mierda. En fin, podría bajar volando, pero vamos a bajar por aquí. Porque quiero y porque me apetece, chicos. ¿Hay alguna MT seguramente? Uh. Puede que sea terremoto, eh, chicos. Puede que sí, puede que no. Aaron, no. Aaron, no, my friend. Aaron, no. Pero vamos para allá. A ver, a ver, a ver qué es. ¿Qué es? Terremoto. ¡Volteo cambio! Uf. Muy duro, eh. Muy duro, Vuelteo. Un momento. Hostia, pensaba que escuchaba un avión, tío, en mi casa. Digo, que... Te lo juro, eh. No es un avión, ese... Ah, que es el sonido del viento del juego. ¡Ah! Es el sonido del viento del juego. Yo pensaba que era un avión. Sería el gilipollas, hermano. De verdad, pensaba que era un avión. Digo, que es un avión aquí súper cerca. En mi casa. What the fuck. Hiperpoción, hiperpoción, hiperpoción. ¡Rápidball! ¡Aaah! Quiero nomás el nivel de hiperpoción, por favor. Por favor, por favor, no dame una hiperpoción. Ese quiere pelear. ¿Le damos pelea o qué? Porque no sé en qué nivel está el... La siguiente prueba. Creo que la siguiente prueba es mi Miku. Pero, repito, no tengo ni idea, eh. Vamos a poner a Nikis. Nikis de primera, que es el que tiene Psíquico. Y el que puede vencer a ese querido... Viajero Evaristo, Premo. A ver, venga. No me de la espalda, hermano. No me de la espalda. Entrador, ¿sabías que lo que más nos gustan los montaños son los que mates Pokémon? Pues no, no lo sabía, ¿verdad? No lo sabía. Que no me... Cuando me dan también la MT Surf, la MT Cascada, la MT Vuelo... Todo eso son MTs ahora en vez de Meos. Y no sé cuándo nos lo dan, la verdad. No tengo ni idea. En fin, Geodude. ¡Hola, Geodude, tipo eléctrico! Cuidado, eh. Vamos con mi Nikis. A ver, entré al Psíquico. ¿Creéis que le he matado de un golpe? El Psíquico. Está al 30, eh. Buf, yo lo dudo, eh. Lo dudo. No sé yo, eh. A ver, somos más rápidos, seguro. Ahí está el Psíquico. A ver... ¡Ah, tiene robustez! Vale, sí que le he matado de un golpe, eh. Sí que le he matado de un golpe, Trampa Rocas. ¡Oh, my fucking God! No voy a cambiar de Pokémon Geodude, así que está jodido. Está jodido. Está solo la vez, Psíquico. Parate a tu familia. A ver, un golem a Lola tampoco vendría mal con robustez. Creo que podría ser jodidamente clave, sinceramente. Pero bueno, ahí está. ¡Hasta luego, Geodude! Mira cómo se le quitaba los pelos. ¿Habéis dado cuenta, tío? Se le caía el pelo. ¡Me parto! Ahí está el X, Super 28, lo cual es genial. Más 3 en PS, más 2 en ataque, más 3 en ataque especial. Cuidado el ataque especial de este espion, que poco a poco, poco a poco está siendo la clave. Se llama el montañero Iker. Hubiese molado que hubiese tenido un Diglett, tío. Porque es un topo, hermano. Perdón, perdón, perdón. What the fuck? ¿Y ese Juan del Golf? ¿Cómo llegó a pelear contra ese? Estoy flipando, en serio. ¿Qué polla? Una pesa bol... ¿Qué polla? ¡Oí va! ¡Oye! ¿No sabéis qué peligroso pasa por delante de un golfista que está practicando? ¡Oh! Digo, ¿cómo he peleado contra ese, hombre? Hombre, ya que estamos por peleo... ¿Este estaba en Pokémon Sol? Creo que no, eh. Santino. Santino, ¿qué pasa, Santino? ¿Qué me sacas? Minior. ¿Minior? Ah, Minior, claro. Minior, eh. ¡Uh! Hola, Minior. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Vamos con Nicky. A ver en qué nivel estás ahí, Minior. A ver. Hola, Minior. ¿En qué nivel? El 30. Escudo limitado. ¿Qué es eso, tío? No sé qué está pasando, pero bueno, ahí está. ¡Psychico! Perfecto. Desenrollar. Evita el ataque. Madre mía, chicos. Es el puto amo. Es el puto amo. Ahí está. Ahora creo que Minior tiene más velocidad, creo, pero tiene menos defensa. Pues no sé la habilidad de Minior, eh. La verdad es que desenrollar. Ahora es más rápido, ¿habéis visto? Desenrollar. Cuidado. Hombre, ahí... Hostia, lo que ha quitado el desenrollar, ¿no? Ha quitado una brutalidad, ¿soy yo? Madre mía. ¿Y eso que era el primer desenrollar? Porque el segundo... El primero de primero lo ha fallado. Mil puntos de experiencia. Hostia, ¿eh? Otro Minior. Cuidado, ¿eh? Vamos a cambiar. No sé yo, ¿eh? Vamos con... No, mirándolo. Mirándolo porque son tipo roca. Vamos con Maxe. Maxe, escaramuza, demolición. ¿Podría servir? No sé yo, ¿eh? Ahora vamos a probar. Vale, vamos a probar. Ahí está el Minior. Es que cada Minior es diferente. Y cada Minior tiene un tipo diferente, quizá. A ver, se supongo que será tipo hada, ¿no? Porque es rosa. Deluzco, yo no lo sé. A ver, escaramuza. Vamos para allá. ¡Pra! ¡Pra! Bueno, la quita mierda, ¿eh? Doble filo. A ver. Vale, 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 vale. Chicos, vale, chicos, vale. Demolición. Podría hacer el Z... El Z de demolición, pero va, paso. Ahí está. Eso quita algo más. No sé rescrebaja. Rescre... Rescrebaja. No sé hablar. ¡Hola! No sé hablar. No sé hablar, la verdad. Ahí está. Ahora sí que está muerto, ¿eh? Pues hubiese sido mejor meter al... Continuar el prodón con el espion, ¿verdad? Otro doble filo. Cuidado, esto va a quitar más, ¿eh? Uf. Uf, hace daño, ¿eh? Hace bastante daño el Minior. Vale, retirada de Maxe. Perfecto. Me va a sacar otro Minior. 940 de punto de experiencia. No suba el 34 aún. ¡Vamos con frutos! Pero el problema es que no sé... Bueno, voy a hacer cuerpo pesado. Voy a hacer cuerpo pesado. De hecho, voy a hacer el Z de cuerpo pesado. A ver cómo es. Ahí está el Minior. No quiero cambiar de Pokémon. Seguimos luchando, ya que está. Ahí está Minior de tipo eléctrico. I don't know. I don't know, mafre. I don't know. En fin, ya está, chicos. A ver, vamos a ver el Z. Z de cuerpo pesado. ¿Qué hace? El usuario emplea el poder Z para girar a toda velocidad y perforar el objetivo. Vamos a probar. A ver, no sé... Tampoco sé cuánto pesa este Minior. Lo mismo el Minior pesa 50 kilos. O 500 kilos. No tengo ni idea de lo que pesa este Pokémon. Pero bueno, supongo que la diferencia será grande. Porque este perro... Uy, este perro. Este caballo pesa mil. Así que ahí está. Poder Z de tipo hierro. De tipo hierro, eh. De tipo acero. No sé qué he dicho. De tipo hierro, pero what the fuck. Ahí está. Pra, 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 pra. Madri, 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 madri. Guapísimo. Olo. Un aplauso, hermanos. Ha sido perfecto. Perfectísimo. Ahí está. 9, 14 puntos de experiencia. Perfecto. Hafferife sube al 34. Perfecto. Max sube al 34. Perfecto. Y el golfista Santino. A tu casa, hermano. A tu casa. Ahí está. Vale, guay. Ok. Poco más que hacer por aquí. Y nosotros nos vamos. Venga, continuamos por abajo. Que hay que hablar con el profesor Kukui. Que nos va a mandar a otro lado. ¿A dónde fue la oro? Pues la verdad es que no tengo ni idea, eh. Sinceramente. ¿Qué pasa? Sí, quiero ir a la base del pico. Llévame, hermano, a la base del pico. Ahí está. Vale. Vamos a volar ya, eh. Venga, vamos a volar con Charizard. Porque paso, evidentemente, de estar aquí pelando contra gente. Ni de coña. Vale. Hay que ir para allá. Vamos hacia Mali, eh. Vamos a curar a los Pokémon y hablar con el profesor Kukui. Y podría entrar de nuevo en el gimnasio Pokémon con ese entrador misterioso. Ese pelirrojo. Ese entrador rojo, tío. Que no sé quién es, tío. Me cago en la cona. No le doy a los comentarios tampoco, eh. A ver, vamos a curar lo primero. Porque ahora creo que tenemos que ir hacia abajo, eh. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Porque Ula Ula es más grande de lo que parece. Ahí está. Ahí está. Vale, ya está. Y ahora a la izquierda. Mira los cochecitos ricos. Hola, Prema. Hola, Premo. ¿Y dónde está Kukui? Uy, Kukui con el Team Skull, hermanos. Kukui con el Team Skull. ¡Eh, eh, eh! ¡Para el carro, profe! Una liga Pokémon a ti y se te va la olla. ¡Cuatro turnos! ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Los ya todos contra mí. A ver si tenéis que haya sido un experto en Pokémon. No tendréis ni una posibilidad. ¿Queréis comprobarlo en un Battle Royale? ¿Estás de broma, loco? ¡No, no tendremos piedad! A por todas, profesor Kukui. El Team Skull se le va a dar la fuerza por la boca. Battle Royale, ¿eh? Suena interesante. Puedes arrasar con tres Pokémon al mismo tiempo. Ahí viene, chicos. Ahí viene. ¡Guzmán! ¡El jefe! ¡Ha llegado el jefe! ¡Oh, qué temazo, tío! Es un temazo, tío, el de Guzmán, ¿eh? Y aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. El amo del cotarro. ¡Guzmán! ¡Al loro, gente! ¿Estáis listos para el evento del siglo? La gran lucha entre el genialísimo Guzmán y el profesorcillo Pokémon Kukui. ¡Míranos, Kukui! Tú y yo éramos jóvenes con ilusiones, con aspiraciones. Teníamos un sueño, un sencillo sueño, llegar a ser capitanes. Entiendo tus motivaciones, no creas que no. Deshacerte de tradiciones tan anticuadas como los Kaun y los capitanes. Y darle un sopladero fresco a esta región tan anclada en el pasado. Te entiendo muy bien, amigo mío, pero aquí no nos hace falta eso de la liga Pokémon. Y te digo por qué, porque ya está claro quién es el entrador más fuerte de toda la región. Eso es lo que tú te crees, Guzmán. No es que no pudiera convertirme en capitán, es que no quise. Tenía un sueño que cumplir. Cuando estaba pensando qué movimiento usar para ganar a caudal, lo vi claro. La respuesta era evidente. No existe el movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon. Y entonces se me ocurrió crear un lugar donde los entradores deban hacerse frente a este tipo de situaciones. La liga Pokémon. ¡Venga, Guzmán! Menos hablar y más mostrar esa habilidad de las que haces tanto gala. Aunque no vamos a ponerte lo fácil. Ojo que ahí estoy yo, ¿verdad, Fola? Así es. Tú también estás perdiendo el tiempo con las pruebas esas, no apareces de por aquí. Fola llegó a Lola hace poco. Y ahora está descubriendo, experimentando y viviendo cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. ¡Fola está realmente compenetrado con Espeon! Pero si de verdad eres el más fuerte no tienes nada que temer. Voy a tener que bajarte los humos. Ahí está mi pulsera Z. Así que tienes una super pulsera Z, ¿eh? ¿Por qué pierdes el tiempo con estas chorradas? ¿Qué crees que vas a sacar de todo esto? Quiero hacerme más fuerte. ¡Menuda pérdida de tiempo! En fin, Kukui, antes de acabar contigo pienso arramplar con todo lo que te importa. ¡Ya soy la destrucción personificada! ¡Prepárateos para recibir una buena dosis de Guzmán! Vale, quiere pelear, chicos. Quiere pelear y le vamos a dar pelea. Pero el problema, el problema es que Guzmán, el problema vale, el problema es que Guzmán tiene un querido Golisopoz y yo tengo a Espeon de primer Pokémon. Eso nos puede dar un problema, hermanos, ¿eh? Eso nos puede dar un problema serio, ¿eh? Y miedo me da, ¿eh? Golisopoz, ahí está, chicos. A ver en qué nivel, que no tengo ni idea. ¿En qué nivel? Cuidado que no tenga persecución o algo raro, ¿eh? Hay que cambiar de Pokémon, obviamente. Al 34, cuidado, ¿eh? Vamos con Hafferife, creo, ¿eh? Es tipo agua, ¿eh? Creo que el Feta eléctrico podría ser perfecto. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, hermanos, ¿eh? ¡Scaramuza! A ver, a ver, a ver. Más de la mitad de la vida, la puta madre. ¡La puta madre! Este Golisopoz no tiene que tener ningún ataque tipo agua, ¿eh? Yo creo. Yo creo, ¿eh? El problema es que Chupavidas mata a Hafferife. Porque Escaramuza no lo va a poder volver a hacer, ¿eh? Vamos a probar... Vamos a meter una poción, ¿eh? Vamos a meter una hiperpoción. Vamos a meterla para luego meter el Zeta eléctrico. Creo que le puede matar el Zeta eléctrico, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí está, Concha Filo. Sí que es tipo agua, ¿eh? Uf, pues menos mal que no se haga el otro, ¿eh? ¡Oh, la puta madre! ¡Paraalizado! ¡Paraalizado! Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Aún así, Concha Filo es jodido, ¿eh? Vamos con Maxe. Pelea de Golizopod, ¿eh? Pelea de Golizopod. Esto no me gusta un pelote. La hiperpoción ha servido para... Bueno, para nada no realmente, ¿eh? Para paralizarlo. Golpe bajo ha fallado, de puta madre. De puta madre. Vale, es momento de Escaramuza. Es el momento. Ahí está, somos más rápidos. ¡Priá! ¡Meh! Bueno, algo, algo le ha quitado. Golpe bajo le sigue quitando vida. Vamos con Chupavidas, chicos, ¿eh? Chupavidas y va a retirar al Golizopod dentro de poco, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Otro Chupavidas y muerto, pero retirada. Vale, va a quemar de Pokémon. ¿A quién cambia? No tengo ni idea, ¿eh? ¡A Maskerain! Vale. Vale, 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 vale. Intimida. Me intimida, pero me da igual. Maskerain ya no es... No es tan problema el Maskerain, ¿eh? Nivel 34. A ver, Maskerain... Vamos con Miranda, ¿eh? Mira... Sí. Miranda aire. Aire afilado. Vamos con Pelipper. Me tiene que servir de algo. Un Pokémon volador, al menos. Ahí está, Tajo Aéreo. Nada, no me va a quitar ni mierda, ¿eh? Esto no me quita nada, no me quita nada, no me quita nada. ¡No, no, no! ¿Qué dices? Buah, el Tajo Aéreo mata al Max, ¿eh? Este Maskerain que me haya intimidado no me gusta un pelo, ¿eh? Pero un pelo. El problema es que soy tipo bicho con Maxe. La puta madre, la puta madre, la puta madre. Patrat. Vamos con Patrat, pero no me gusta nada esto, ¿eh? A ver, creo que el Z mata al Maskerain. Z roca, ¿eh? A ver, Tajo Aéreo. Vale, esto lo tengo que aguantar por huevos. Por huevos, huevos. Joder, por huevos, huevos, pero cuidado, ¿eh? Vale, debemos de ser más rápidos, ¿eh? Aplastamiento gigalítico. ¡Va, va, 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 va! ¡Estamos más rápidos! ¡Va, va, va, va! ¡Perfecto! Vámonos, vámonos, chicos. Sí, se viene, se viene, se viene. Ahí está. Vale, vale, vale. Uf, cuidado, ¿eh, chicos? Problemas serios con este equipo, ¿eh? Problemas serios con la maldita de la intimidación del Maskerain. Aplastamiento gigalítico. Tienes que matarle, ¿eh? ¡Mátalo! ¡Mátalo de un golpe! Ese Maskerain es tipo volador, algo así. Un bicho también, un bicho volador. No, en teoría tiene que morir. Tiene que morir es por cuatro. ¡Praaa! ¡Se acabó! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Estás terminado! ¡Estás acabado! ¡Pátrás, super nivel! 34 colas. ¡Genial! ¡Perfecto! Más cuánto, más cuánto, más dos, más uno, más uno, más uno, más dos. ¡Perfecto! ¡Abalancha! ¡Oh, my fucking God! Abalancha es clave, ¿eh? Abalancha es más clave. 75 de potencia, 90 de precisión, 60... ¡Golpe fuera! ¡Golpe fuera! ¡Este mente de potencia, golpe! Ya lo sé, pero golpe no te creas que me hace mucha gracia y no lo he utilizado en todo lo que llevamos de juego, así que paso de tener más golpe. Prefiero tener abalancha que por lo menos puede hacer retroceder y eso es bueno, ¿eh? Vale, más sí que quien nadie, nadie. No quiero más sí que... No quiero más sí que... No quiero más sí que... ¿No qué o qué? Sí que... No, perdón. Vale, la chiste malo. ¡Vale, Golisopot! ¡Contra mi Maxe! ¡Tu Golisopot contra mi Golisopot! Creo que es la venganza perfecta. ¡Vamos para allá! Golisopot contra tu Golisopot. Y paralizado, lo cual, hermano, lo cual, escaramuza. Estamos más rápidos. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? Uy, pensaba que iba a hacer un Z o algo, ¿eh? ¡Escaramuza y este Golisopot a tu casa, hermano! ¡Tu casa! Ahí está, chicos. Soca de esos cinco porque este... Eh... Guzmán... Ha comido tierra. Ha comido suelo. Fruto sube al 35, lo cual es genial. Y se acabó. Ya veo que te lo curras, sí. Me lo curro bastante, hermano. Me lo curro bastante. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Uf! A ver, el problema de mi equipo es que como pierda un Pokémon... Estoy jodido, ¿eh? Como pierda un Pokémon. ¡¿Qué estás haciendo, Guzmán?! ¡Ah! Tú y tu equipo tenéis que arrasar con todos los enarrasados. ¿Fola? ¿No? Me he quedado con tu cuera. Acabaré contigo la próxima vez. ¡Cuidado, eh? Cuidado con este pavo. ¡Uy! Ahí está Tilo. Así que tú eres Tilo, ¿eh? ¡Guzmán! No creas que por ser el nietecito del K1 estás obligado a hacer el recorrido insular. Y al oro porque aunque lo completes, te asegura que veas a conseguir lo que quieres. ¡Uuuh! Cuidado, ¿eh? ¡Fola! ¡Wow! ¡Menuda demostración! ¡Los has dejado para el arrastre! ¡Ah, sí, se me olvidaba! Tengo que darte algo muy importante. El que está aceptado para primarina. La evolución de Popli. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Mi primarina que está muerto. ¡No! Joder, tío. Podría tener primarina ahora, tío. En vez de a Pelipper. Y no estoy en nada mal, ¿eh? Porque no tengo ningún tipo de tipo hada, tío. Me cago en la cona. Y el tipo hada creo que será jodidamente clave para la última prueba. Que es el de tipo dragón. Ahora que lo pienso. ¿Dónde está Lilia? Ahí está. ¿Estoy aquí? ¡Uuuh! ¡Ella también! ¿Qué pasa? Me tenéis muy preocupada cuando me enteré de que os estabais enfrentando al Team Skull. Que así me da un patatús. He oído decir que hay que andarse con cuidado con ellos. Pues yo creo que no hay nada como un buen intercambio de movimientos para conocer bien a tu adversario. En fin, me pira el Montenal Aquila que la Liga Pokémones no va a crearse sola. Fola y Tilo Dad le duró el recorrido de un solar. Os deseo mucha suerte en el resto de las pruebas. Y se pira. Prometedme que iréis con cuidado. Enhorabuena por haber superado la prueba de Chris. Fola eres alucinante. Para llegar al emplazamiento de la próxima tendrás que atravesar la ruta 11 hasta llegar a la aldea Tapu. Si te pierdes pidele ayuda a algún policía. ¿Tú puedes? ¡Ánimo! Bueno, Lilia, tú y yo nos vamos de compras ahora mismito. Se han hecho muy amigos, ¿eh? Pero esa pava, cuidado con esa pava. Aquí esa pava es la del Mimikyu, ¿eh? Y eso me da bastante, bastante miedo. Creo que tenemos que ir hacia abajo. Vamos a curarnos lo primero porque creo que no nos han curado. Pokémon. Ahí está, no nos han curado, pero tengo un equipazo. Aquí mirad en qué le dista la siguiente prueba porque creo que está el 36. Si el árbol me falla, ¿puede ser? No lo recuerdo, chicos. No lo recuerdo. Y hay que recordarlo, ¿eh? Hay que recordarlo porque ahora, te repito, en la dificultad del juego va así ahora, ¿eh? Va así pero tal cual, ¿eh? O sea, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. A ver, evidentemente hemos pasado pruebas muy jodidas. La del Marwak fue muy jodida. A ver, más que jodida es que no tenía un equipo tan bueno como el que tengo ahora. Que está perfectamente bien hecho. Pero, repito, en cuanto pierda algún Pokémon, ahí sí que puedo llegar a tener problemas, ¿eh? Por ejemplo, el Kauna de esta isla creo que es el viejo aquel que tenía el Persianalola. Cuidadito, cuidadito con el Persianalola. No digo nada y lo digo absolutamente todo, ¿eh? Vamos para abajo porque esto es nueva ruta donde voy a poder atrapar nuevos Pokémon. Ruta 11, chicos. Se viene. ¡Oh, qué pasa! Hay un montón de traidores, toca hacer hucha. ¡Espero que te sea útil! Más dinero al ganar combates. Oh, my God. Thank you very much. Eh, una mete. Una mete ahí. ¡Oh! ¡Y primer Pokémon de ruta que es! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Qué bon! Trambeck la tengo, la tengo, la tengo. Pero no le voy a atrapar. No le voy a atrapar porque ya le tengo. Así que más me vale. Espero que el segundo Pokémon de ruta sea algo diferente. Si no, esta ruta se considera cancelada con la nueva regla de esta isla, ¿eh? Así que vamos para allá, ¿eh? Venga, va. Segunda ruta. ¿Cuánto llevo, por cierto? ¿22 minutos ya? ¿Llevo 22 minutos ya? ¡Primer Pokémon de ruta que es! ¡Ah! ¡Panchan! ¡Vámonos! Vale, 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 buen Pokémon, ¿eh? ¡Panchan puede dulcerar a Pangoro! Y Pangoro puede ser jodidamente bueno, ¿eh? Jodidamente clave. Tú lo sabes, yo lo sé. ¡Ebre Juan, no! ¡Hermano! Vale, vale, rompe moldes. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a cambiar. Aquí en Folagoro, pues no lo sé, la verdad. Es que es tipo... Vamos con Miranda. Pero es que no puedo hacerle nada de daño. Creo que meterle mejor la... La Super Bowl o la Ultra Bowl y ya está, creo, ¿eh? En fin, puño-cometa. Cuidado, ¿eh? Puño-cometa. Ahí está. Una... Dos... Golpes. Pide ayuda. No, hombre, no. ¡No! ¡Bien! No acude a nadie en Soxido. Perfecto. Vale. ¿Creéis que Hidropulso le mata? Posiblemente, ¿eh? Voy a meterle una Ball. ¿Rapid Ball? No. ¿Veloz Ball? Es el tercer turno. Quizá no sea lo mejor, la verdad. Voy a probar por el que dirán, hermanos. A ver, va. Uno. Dos. ¡Tres! ¡No! ¡En serio! ¡Tres turnos, colega! No me lo creo. Ya me giro. No tengo ni una Super Bowl, ninguna Ultra Bowl, tío. ¿En serio? Tengo que pillar, ¿eh? Tengo que pillar porque estoy jodido la B. Estoy en la B, ¿eh? Tío, no tengo ni Supers, tío. No tengo ni Supers. ¡Me cago en la cuna! ¿En serio, tío? ¡Soy inimputado, hermano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Panchan atrapado! ¡Gran Pokémon, eh! Podría ser un genial Pangoro. No te lo niego, ¿eh? Pangoro creo que puede ser un Pokémon de puta madre. Pero de puta, puta madre, ¿eh? Ahí está, Panchan. Se va a llevar un mote de mis subs, pero... ¿Me puedo plantear quitar a uno de mi equipo y poner a Pangoro? A ver. Creo que ahora mismo no, pero... Más adelante podría ser interesante, ¿eh? En fin, a ver. Vamos para allá, chicos. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Última... Último episodio de mi... De mi serie. A ver. Comentarios. Porque el nombre de este Panchan que puede estar en mi equipo... Es para... ¡Pau! ¡Pau! ¡Se va a llamar Pau! Este Panchan... ¡Pau! 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 Ahí está. ¡Perfecto! Ahí está, Pau, macho. El texto no está permitido. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Pau? ¿Por qué no está permitido Pau? ¿What? ¿What? ¿Qué alguien me explique esto? Porque no lo entiendo. Vale, pues nada más, chicos. Seguro por aquí. Espero que os guste este vídeo. Podéis dejar un like, un comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Adiós.